Bueno, nosotros siempre decimos que nuestros invitados siempre son muy especiales y hoy sí que más, nuestra campeonísima medalla de oro en el Keiren, Estefany Cuadrado, que ha ganado el oro en el Keiren, pues nos alegra saludarla, Estefany, felicitándola, de verdad. Sí, muchísimas gracias, gracias por estar pendientes de nosotros, por este proceso tan lindo que hemos venido haciendo, gracias a la Federación Colombiana de Ciclismo, al Comité Olímpico, por permitirnos hoy estar aquí, por permitirnos realizar este sueño, a mi familia, a mi entrenador, a todas las personas que han estado en todo esto, solamente gratitud. Fue muy emocionante, desde la tribuna, para ustedes también, el 1-2, en esa prueba que es también importante. Sí, ese 1-2 fue especial, como dijo Nata, o no sé, está, sin duda alguna, ha sido la mejor carrera del mundo, para mí, para ella, para todos, no sé, fue algo muy lindo que se nos hayan dado las cosas. Una niña de caducasia, soñadora, pero que no practicaba el ciclismo, usted empezó con otro deporte. Sí, empecé con usted de mesa, pero bueno, por cosas de la vida, no sé, terminé aquí, y qué increíble, no, gracias. La proyección para Olímpicos, ¿no? Sí, sí señor, para el 28, con la idea de seguir trabajando. Natalia, muy amable. Gracias. Las noticias positivas de El Ciclismo y Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!